Hola, hola, ¿cómo está? Aquí te habla tu coach y tu amiga Ivy Morales en el día de hoy. Espero que estés teniendo una semana, bueno, llena de energía, llena de enfoque, aún en el medio de todo este caos que está pasando con lo que es la salud, tantas personas siendo afectadas con este virus corona. Quiero hacer este video para animarte, para darte fortaleza y aparte de eso para equiparte. Pueda ser que entre medio de este mensaje yo diga unas cositas que te puede hacer sentir un poco incómoda o incómodo, pero que son necesarias porque este es el mejor tiempo para crear conciencia de la importancia de nuestro cuidado. Nosotros somos seres humanos creados por nuestro Creador, el Señor. ¿Y qué pasa? No solamente estamos en este cuerpo físico, pero también formamos lo que es espíritu, cuerpo y alma, la cual significa que nosotros debemos de cuidar esas tres áreas de nuestra vida, porque el cuerpo sin el espíritu que el Señor sopló en nuestro cuerpo no pudiéramos estar acá respirando, haciendo lo que hacemos cada día y estando vivo, ¿verdad? El cuerpo que tenemos donde vivimos, bueno, aquí este templo es para usarlo, para poder movernos, para poder hacer nuestras responsabilidades del día a día, pero aparte de eso también cumplir con nuestro propósito. Y tenemos un alma donde abarca lo que son nuestras emociones, pensamientos, sentimientos, la cual no podemos descuidar porque forma parte de nosotros. Y debemos de asegurarnos que nuestra alma está alineada con la voluntad del Señor. Y más que todo, que hayamos tomado un momento para poder recibir al Señor como nuestro Rey y Salvador y asegurarnos que aún sea lo que sea que pase durante este tiempo, sabemos hacia dónde nosotros regresamos. Entonces, quiero tocar este tema porque ahora mismo yo soy vocera, yo soy vocera de lo que es la salud. Llevo ya ocho años, casi para nueve, cuidando mi estilo de vida de salud, mi cuerpo físico, cómo nos alimentamos y también nos hemos dedicado a ayudar a otros a que vivan una vida sana. Siempre el mensaje de salud lo tengo, no solamente físico, pero en tu mente, en tu cuerpo, en tu alma, que es muy importante. Entonces, ahora más que nunca es donde más tengo que tocar este tema porque andamos buscando la forma de cómo proteger este cuerpo físico, de cómo podemos proteger este cuerpo, de cómo podemos cuidarnos para tener toda precaución para que no sea atacado y que no sea expuesto a este tipo de enfermedad, este tipo de virus que anda masivamente acabando con la vida de muchas personas. Entonces, primeramente que todo, nosotros, como mencioné, somos seres emocionales, tenemos un espíritu, tenemos una alma. Y ahora mismo que tú andas buscando la forma de cómo cuidarte y cuidar a tu familia en la salud, es muy importante. Pero, ¿qué sucede? Tendemos nosotros a esperar hasta momentos como estos para buscar la forma de cómo cuidar nuestro cuerpo físico. Muchos andamos, digo andamos, porque en un momento dado yo tuve complicaciones de salud, por eso tomé la decisión de cuidar de mi salud. Andamos a último momento desesperados, buscando vitaminas, suplementación, forma de alimentarnos, porque estamos en un 911 y eso no se puede callar, eso no se puede evadir. Yo no había tocado este tema anteriormente por la simple razón de que no me gusta hablar simplemente por lo que yo escucho, sino que me gusta buscar información yo misma, junto a mi esposo también, para concientizarme aún más qué es lo que verdaderamente ha estado sucediendo. No me dejo llevar por lo que las redes dicen, no me dejo llevar por las emociones de los demás, simplemente que me gusta educarme en cuanto al tema, aunque hay muchos puntos que aún no están claros, pero por lo menos he tomado el tiempo de hacerlo y por eso he venido con este mensaje. Esperamos hasta lo último para cuidarnos, esperamos hasta lo último para nosotros tomar control de nuestra salud. Algunos saben y sabemos que si está con problemas de presión alta, con problemas del colesterol, con problemas de diabetes, con problemas físicos que tu cuerpo está sufriendo ahora mismo, esto no pasó de la noche a la mañana. Esto ha sido un resultado de acciones tomadas anteriormente basadas en la forma como nos alimentamos. Probablemente ha sido transferencia generacional que ha estado atacando a la familia por muchos años. Entonces ahora tú estás enfrentando eso y estamos todo mundialmente enfrentando esta epidemia, frente a la amenaza de esta epidemia. Entonces, ¿qué sucede? Cuando nosotros tomamos decisiones no muy saludables, no tiene que ver simplemente yo me quiero comer tal comida sabiendo que no me puedo comer el pollo frito, no me puedo comer tal comida afuera porque mi salud no está bien. O aún tal vez tú tengas tu salud muy bien, pero ha estado haciendo desarreglitos por ahí que verdaderamente no ha sido de gran conveniencia para ti, que puede hacer que te lleve a un resultado no muy bueno. Tú estás a tiempo hoy día de parar cualquier mal hábito alimenticio que tú tengas. Así tú aún no hayas tenido un buen, por ejemplo, si tú eres la persona que no haya tenido un buen hábito alimenticio por mucho tiempo, esta es la oportunidad. Esto es lo que se llama un wake up call, un llamado de despertar, un llamado de tomar acción, un llamado de hacer las cosas diferente, un llamado de decir, tú sabes que por mucho tiempo yo he descuidado mi salud, por mucho tiempo he recibido el llamado de acción de hacer un cambio, pero lo he ignorado. Y ahora que estamos en medio de esta crisis, ando buscando la forma de cómo yo proteger y fortalecer mi sistema inmunológico. Entonces, ¿qué sucede? Como somos seres emocionales, por mucho tiempo habemos personas que hemos comido basado en nuestras emociones, basado en cómo nos hemos sentido. Y ahora mismo, más que nunca, con esto que está sucediendo, el estrés, el nivel de estrés se ha elevado a un punto donde hay personas que caen en ansiedad. Y la ansiedad es un estado mental y emocional, la cual te entra en un pánico de que, wow, si esto no estuviera pasando como estábamos antes, bueno, pues yo no tuviera que estar preocupándome de esto porque yo no sé si mañana me va a atacar este virus, yo no sé si mañana yo voy a estar viva, yo no sé si mañana yo voy a hacer esto. Entonces empieza la ansiedad en el momento actual que en vez de tomar control y dominio propio, lo que hace es que sale a comer comida que no puede, que no debe, sale a comer afuera porque está desorientado. Entonces este momento es el tiempo de tener y aplicar lo que es el dominio propio, de decir tú sabes que ya por mucho tiempo he descuidado mi salud y ahora en medio de este caos yo no tengo otra salida, pero sí ponerle atención a lo que mi cuerpo está recibiendo a través de esta boca. Así que tengo que sujetar toda emoción, toda ansiedad, toda preocupación, porque ahora mismo es donde yo tengo el control de tomar mejores decisiones o decisiones que yo nunca he tomado para yo cuidar de mi cuerpo físico. Sí, porque no podemos ignorar el cuerpo físico. Entonces, ¿qué sucede con esto? Ignoramos por mucho tiempo nuestra vida espiritual, nuestro cuerpo espiritual, nuestra vida espiritual, que no nos fortalecemos en la fe, en la dependencia del Señor, en la confianza del Señor. Entonces, ¿qué pasa? Andamos ansioso, llevándonos de lo que nuestra alma está reaccionando, nuestras emociones, nuestros pensamientos negativos, que nos llevan a tomar decisiones erróneas, la cual laceramos nuestro cuerpo, nuestro templo, y cuando vienen momentos como estos, estamos queriendo andar 9-11. Y no te estoy diciendo esto para juzgarte, no, 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 no estoy diciendo esto para atacarte, te estoy diciendo esto porque estamos a tiempo. Este es un llamado de acción, de que esto va a ser temporal, esto va a ser temporal, el Señor guarda sus hijos, claro está, estamos viviendo tiempos últimos tiempos, estamos viviendo tiempos proféticos, tampoco podemos evadir eso. Pero también el Señor nos da una oportunidad para que tiempos como estos, tomemos decisiones sanas, decisiones que nos ayuden a mantener este cuerpo físico estable. Ahora mismo, cuando tu cuerpo está sano y tu sistema inmunológico está fuerte, esto es lo que nos ayuda a nosotros, es de simplemente darnos un lazo de tiempo para contrarrestar todo ataque que pueda querer venir a atacar nuestro cuerpo físico, nuestra salud. Esa es la diferencia entre un bebecito que está, jovencito que está defensivo, esa es la diferencia entre un anciano que tal vez su cuerpo ya no tiene su sistema inmunológico fuerte o ha enfrentado diferentes enfermedades que tiene que cuidarse aún más, o de tal vez alguien joven, una edad media, la cual ha sufrido diferentes tipos de enfermedades que ha estado batallando o que tiene un sistema inmunológico no fortalecido, que está pues expuesto a estar débil ante esto. Esa es la única diferencia entre una persona que toma una decisión de cuidarse y que al cuidarse lo toma como un estilo de vida que no lo toma porque quiere tener menos barriga, menos chicho, menos grasa, es internamente que quiere estar sano y lo pone como un estilo de vida para que momentos como esto esté en paz. Ajá, esté en paz. No descuidándose y no dejando de estar alerta, pero estar en paz. ¿Por qué? Porque sabe que ha estado artillado por muchos años y por mucho tiempo. Entonces, ahora mismo, ¿qué te quiero yo compartir? Esto es lo siguiente. Hay una solución y la palabra lo dice aquí en Segunda de Crónicas 7.14 y esto es lo que podemos hacer como pueblo del Señor, como pueblo de Dios, como Hijo de Dios, embajadores de Jesús. Dice la palabra que si se humillara mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado y oraren y buscaren mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Estamos a tiempo. Unámonos en oración, en interceder, en pedir perdón, en humillarnos, en pedir arrepentimiento, arrepentirnos por aquellos que probablemente que son responsables de todo esto y arrepentirnos por todo, por la tierra, por el mundo y clamar al Señor ante su trono, entrar confiadamente y pedirle al Señor que nos dé una nueva oportunidad, una nueva oportunidad para sanarnos, para acabar con este mal. Y otra cosa también que dice en Salmos 91 que te animo a que lo leas, a que lo leas para que fortalezca, te cubras tú, cubra tu familia, cubra tus hijos, cubra tu vecindario, tu trabajo, tu negocio, donde tú estés. Dice la palabra en Salmos 91 y te voy a leer poquito para que tú tomes el tiempo y lo busques en tu aplicación de la Biblia, en tu teléfono o saques la palabra para fortalecer tu espíritu ahora mismo. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Onipotente. Diré yo, Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, a quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora, con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro, escudo y adarga es su verdad. Aleluya. No temerás el terror nocturno, ni saeta que huele de día, ni pestilencia que anda en oscuridad. Aleluya. Ni mortandad en medio del día destruya. caerán a tu lado mil y diez mil a tu diestra, mas a ti no llegará. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos, porque has puesto a Jehová que es mi esperanza al Altísimo por tu habitación. No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. Mira, ni plaga tocará tu morada, pues a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden en todos tus caminos, en las manos te llevarán para que tu pie no tropiecen piedra. Sobre el león y las pi pisarás, hollarás al cachorro del león y al dragón, por cuanto en mí, dice Jehová, ha puesto su amor. Yo también lo libraré. ¿Dónde tú ha puesto tu amor? Le pondré en alto por cuanto ha conocido mi nombre. Me invocará y le responderé. Dios no es soldo. Dios no es una estatua. Dios no es un muro. Él escucha, él oye tu clamor. Dice, con él estaré yo en la angustia, contigo él está en tu angustia ahora mismo. Lo libraré y lo glorificaré. Te librará y te glorificará. te levantará. Lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Eso dice la palabra del Señor. Gracias al Señor porque él es nuestra esperanza que en el medio de todo lo que podamos estar pasando él aún nos protege y nos llena de su poder para mantenernos confiado en él. Así que en el día de hoy sea cual sea ha sido tus decisiones de salud empieza a cuidar de ti. No lo hagas pasajero. Esto va a ser pasajero. El Señor tiene misericordia con nosotros. Pero mientras tanto que tú estás tomando mejores decisiones alimenticias para cuidar tu cuerpo físico no descuide tu espíritu no descuide tu alma pero tampoco lo hagas pasajero sino que convierte esto un estilo de vida. Cuando tú andas artillado andas preparado en todo momento tú tendrás paz porque sabes lo que tú has hecho durante tantos años para cuidar tu cuerpo tu espíritu y tu alma. Que Dios te bendiga y yo espero que esto te ayude. Yo espero que ya no cojas las cosas a la ligera. Yo espero que tú cuides de tu salud todos los días porque tú tienes un propósito y este cuerpo necesita de que tú tu cuerpo necesita que así como tú cuida tu alma cuida tu espíritu que también cuide de él. Créeme que a ti Dios te necesita para cumplir su propósito en esta tierra hasta aquel día que él venga. Dios te bendiga. Comparte esto con alguien que necesita entender la importancia de su cuidado físico espiritual y su alma también. Que Dios te bendiga. Comparte esto te veo en la próxima y voy a hacer todo lo posible para compartir contigo lo que yo voy a estar haciendo en casita. Gracias al Señor trabajo desde casa desde hace ocho años estoy haciendo esto. Todo obra para bien. Hay pequeñas cosas y oportunidades que se nos presentan que a veces las desechamos pero a veces hay momentos como esto que vienen que tú dices wow todo hace sentido. Muchas cosas hacen sentido hoy en día. No es casualidad que el Señor nos llamó a comenzar a tratar con el cuerpo luego viene y nos regresa a Él para comenzar a tratar con nuestra vida espiritual y asegurarse que nuestra alma está salvada en Cristo Jesús. poder también estar desde casita sin la preocupación de tener que salir afuera a trabajar y estar expuesto a otras cosas. Ahora bien yo sé que Él nos cuida yo sé que Él nos protege y no hay pestilencia que pueda llegar a nosotros pero también esto ha ayudado bastante en tiempos como estos. Así que Dios te bendiga empieza a cuidar de ti y no temas pon tu confianza en Cristo y tú pon de tu parte. Hasta la próxima. Adiós.